Vamos a saltar Terrorista Oh, arrancar con 301 Ahí hay gente No, no, no No, no, no No, no Uh Oh, ya estoy en el otro Me metí una patada y me mandó el lobby Hay una de esas patadas que te me acordaba para todo tu vida O sea que te pegan en la pera Ah si Toma un tiro solo en el equipo reventé Y van los otros subiendo arriba el techo Esos son mis compañeros ¡Vámonos! 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 ¡Aquí veo un payaso! Un segundo, me estoy curando El santa lleva 10 kilos Un segundo, me estoy curando Me siento que va a entrar alguien por aquí, me va a reventar Me siento que va a entrar alguien por aquí, me va a reventar Ay, como la ejecuta me tocó la 30-30 Te vengué amigo, te vengué Gracias, te guí Estoy bien blanco y negro La ganamos, vamos que la ganamos Reviente amigo, reviente, como usted sabe ¡Ahhh! Puto, entre dos si no, entre dos si no, mamá huevo Tengo un 30-30 chabón, lo puedo hacer mucho, estoy pegando la oportunidad Yo tengo un risco de carga, que peor que ese Ah, si me la roba Otra, otra, otra Ah, ahí está Aquí va la vieja bomba de racismo Ah Ah Está con el cuchillo, no lo puedo pegar con el cuchillo Qué miedo, aquí hay un cuchillo Hay un cuchillo Vamos amigo, eh No, yo no puedo hacer nada, yo tengo un 30-30 Vamos, cuchillo Abajo, abajo Sí Toma, sí, sí Sí, también No puedo Vamos, leízo A ver, una canción para el grupo No te imaginé Mirá, con el Cripto, eh Sí Sí, sí Te mandaste como 30 kilos, bro Con el Bitcoin ¿Cuánto hiciste? Trece Bueno, bien ¿Qué te parece? Trece Trece ocho siete ¿Qué me contás, amigo? Estamos filadísimos, eh Voy a decir, ahora hacemos una partida